La característica más importante, más relevante de esta situación, sobre todo porque el tema de la persistencia de la alta humedad también, que conlleva este tipo de fenómenos. Hoy sería el tercer día que estamos dominados por esta masa de aire, las nieblas, las temperaturas para nosotros debido a este fenómeno, quedaron en el orden de los máximas de entre 10 y 11 grados. Muy bajas para esta, o bajas para nosotros. ¿Es normal esta situación de bancos de niebla tan intensos como tuvimos estos días para nuestra zona? Digo, en esta época del año. En el claro, en etapas de otoño e invierno, con masas de aire frío, es bastante común tener persistencia de situaciones de bancos de niebla. Se tienen que dar algunos fenómenos asociados a lo mismo, como el hecho de que tiene que tratarse una masa aire estable, que de alguna manera comprima la masa saturada de aire en niveles superficiales, que haya poco viento y que, bueno, las temperaturas sean relativamente bajas, del orden entre los 5 y los 11 grados serían las temperaturas más propicias para que estos fenómenos de bancos de niebla se mantengan, ¿no es cierto? Claro. ¿Y hasta cuándo, Alejandro, este fenómeno de niebla aquí en la zona? La idea es que hasta el día de hoy hay un sistema frontal que va a ir ingresando gradualmente a partir de la tarde del día de hoy, va a cambiar la masa de aire, sino que además, con el viento, que gradualmente se va a ir orientando de componente sur, va a permitir una mezcla turbulenta de la masa de aire que favorece la disipación de la niebla. Va a estar llegando para nosotros alrededor de las, entre las 2 y las 4 de la tarde del día de hoy, dando lugar a que haya cielos parcialmente nublados, esta entrada del sistema frontal no se ve inestable, es decir, vemos un incremento de nubosidad temporario y una intensificación del viento durante la noche, pero no vemos condiciones de inestabilidad para nuestra provincia. Con temperaturas mucho más bajas, tanto las mínimas como las máximas, ¿no? Durante el sábado estaría llegando al punto máximo, digamos, de enfriamiento la masa, así que esperamos temperaturas frías en la mañana el día sábado, posiblemente en el orden entre 0 y 2 grados, con algunas heladas y poco viento, y este fenómeno se va a mantener durante el domingo, aunque con las temperaturas un poquito más elevadas. Bueno, hay una situación de inestabilidad que se va entre el miércoles y jueves, pero creo que para nuestra zona no sería relevante.